Me atraen mujeres de carácter fuerte, tal vez porque así era mi madre, o sea, te gusta que te maltraten, porque así te trataba tu madre. Hay que decir las cosas como son, eso nos ayuda a sanar, por lo que viene adelante. Dice, ¿se puede cambiar y sentir atracción por mujeres tranquilas, sensibles y más femeninas? Sí. Cuando dejes de querer sanar tu relación con tu madre a través de tus relaciones de pareja. Cuando sueltes eso, mientras tú quieras, porque eso lo hacen, es como las morras con Daddy Issues. Las morras sin papá van a buscar hombres ausentes para sanar esa ausencia, es decir, si logro que este ausente se queda, sano mi idea de que mi papá me abandonó, entonces pude hacer que un hombre se quede. No pude hacer que mi papá se quede, pero pude hacer que un hombre se quede. Spoiler alert, nunca lo logran, porque no se resuelven así los problemas. Lo mismo pasa con los hombres que tienen mamás violentas, mamás controladoras o mamás de carácter fuerte. Dije O, ¿eh? Ojo, dije O, ¿no? Puede ser cualquiera de ellas. Y piensas que, como no recibiste esa tensión maternal, piensas que si te relacionas con una mujer que es así y logras que esa mujer te quiera, te apapache y se vuelva, vas a sanar lo que no sanaste con tu mamá. No, lo que no sanaste con tu mamá no es tu responsabilidad. Ya suéltalo, suéltalo a la verga. Porque si no, te vas a meter en un ciclo de meterte con mujeres violentas o mujeres de carácter fuerte. Que es una forma amable de llamarle a las mujeres conflictivas. ¿Te gustan las mujeres conflictivas? Y te gustan las mujeres conflictivas porque quieres sanarle eso, le quieres quitar eso. El tema de hoy me llama mucho la atención porque se ha vuelto muy difícil. Esta tensión social genera que sea muy difícil la relación entre hombres y mujeres. Muy difícil porque cada vez más las mujeres son masculinas, confrontativas, agresivas, violentas, resentidas, frustradas, víctimas. Víctimas no porque sean víctimas de una situación, sino porque viven la experiencia desde la vida de la víctima. Esta ideología las revictimiza, las hace creer que son víctimas, las hace creer que viven una experiencia vital en donde sufre. Por culpa de los otros, víctima y victimario, ¿no? Es la lógica marxista, opresor, oprimido. Y eso hace muy difícil las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algún tipo de comportamiento masculino, se puede tergiversar o malinterpretar como violencia. Y ahí está esta experiencia vital como de estar a la defensiva, ¿no? Las morras de hoy en día cuando se relacionan con los hombres están muy a la defensiva. Y eso hace que no puedas relacionarte desde tú. Y plantean esta alternativa que es la máscara del simp. O la idea de no, es que si tú eres un hombre aliade, deconstruide, si tú te das cuenta que masculinidad tóxica y renuncias al pacto patriarcal, que es renuncias a la amistad, porque eso es lo que se supone que es el pacto patriarcal, tener amigos. Nosotros hacemos pacto patriarcal porque nos apoyamos entre compas en esta comunidad. Por eso se supone que esta es una comunidad machista, porque generamos amistad, porque yo les digo compas. Yo soy machista. Hay periódicos, el animal político me acusa de machista porque yo les digo compas. Eso es machista. Entonces, vivimos en una sociedad que te pone un montón de tareas para ser un hombre atractivo, ¿no? Esa es la idea que te venden. Tienes que ser un hombre romántico. El último romántico. El hombre detallista. El hombre que prioriza a la mujer, porque todos los hombres son malos, pero tú vas a ser distinto. Esa es la cosa que nos venden. Y hay hombres que lo hacen. La mayoría de los hombres, muchos de los que estamos aquí lo hicimos al principio. Dijimos, órale va, me compro la idea, voy a ser un buen hombre, voy a ser un hombre detallista. Voy a poner mis necesidades al final, voy a poner mis ideas al final, me voy a callar. Si la morra anda puteando, me voy a callar porque es machista. No me pertenece, ella es libre de hacer lo que quiera. Y sí, es libre de hacer lo que quiera, si tú eres libre de no estar ahí, si eso no te gusta. Pero esa parte como que no la completamos, ¿no? Nos aguantamos, vivimos en una sociedad que nos enseñó que ser hombres es aguantarse las cosas que no nos parecen. ¿Quién te hizo tanto daño, te macho? Imagínate, ver a todos tus compas de la prepa así, todos formados. Y tú pararte y por simple decir, sí, esos güeyes hacen esta, delatarlos. Delatarlos con la autoridad y todos viéndote así de, güey, ¿qué hiciste? Y yo así, vendiéndole mi alma al diablo del cimpeo. Sopla match, te matche snitch, sí, no, es de los momentos más vergonzosos en mi vida. Es de lo que más me avergüenzo de haber hecho. Historia de origen brutal. Y es bien culero, se siente bien culero porque no lo quieres hacer, porque son tus amigos, son tus hermanos, pero te controla el cimpeo. No puedes, no puedes no hacerlo, es más poderoso que tú y delatas a tus amigos. Y ya, y todavía ese día en la noche llegó un compa a mi casa y me dijo, salte, güey. Y dije, no, pues me van a verguear, pues sí, me lo merezco. Y ya abrí la puerta y me dice, no, no es cierto, güey, pero sí te pasaste de verga. Y me dio un abrazo, no mames, eso fue lo que me mató. Me dijo, pues sí, ya nadie de esos güeyes te quiere hablar, pero pues tú eres mi hermano, cabrón. Y me dio un abrazo. Y ahí fue cuando entendí, dije, no mames. Sí, ese güey, pues ese güey a la fecha sigue siendo mi compa. Un saludo al Donovan. Ese vato sí me dijo, pues, te pasaste de verga, te pasaste de pinche arrastrado, te pasaste de pendejo, pero. Pues aquí estamos, güey. Pero sí, esos güeyes, ya nadie de esos güeyes te va a hablar. Y ya, pues tuve que tener. Y a partir de ahí desperté y me empecé a dar cuenta de un chingo de cosas de esa relación que no estaban chidas. Y ahí desperté, pero estuvo historia de origen brutal. Entonces, yo creo que eso es ser un buen amigo. Dejar que pase, dejar que toque a fondo y después llegar y decirle a mi compa. Venga, le voy a enseñar el camino. La morra con quien salgo es atenta, cariñosa, aporta y tenemos química. Pero me confesó que guarda los peluches de sus exes. Es lo único que no me cuadra. Debo poner un límite o exagero. Mira, pareciera que no es tan grave. Pero sí hay una cosa de guardar los recuerditos. Guardar la victoria, ¿no? Es como, nunca vieron la sirenita y Úrsula que tenía así a todas sus almas en desgracia. Pobres almas en desgracia. Porque, ahora, no es una mala señal. Porque guarda los de todos. Si guardara los de uno, ahí sí preocúpate porque lo extraña. Esto no los extraña. Más bien los ve como victorias, como trofeos. Pero eso es una súper red flag de cómo ve a los hombres. Yo te diría, ándate con cuidado. Entonces, no te puedes quejar. Y es un, es un, te están haciendo el favor. El favor de una morra. La atención de una morra es el favor de la morra. Agradece que te volteó a ver. Agradece que te contestó un mensaje. Agradece que te dio la experiencia de invitarla a cenar. Agradece el privilegio de protegerla y proveerla. Porque hay un chingo de cabrones que lo quisiera. Agradece que te dio chance de comprarle cosas. Agradece que te deja pasar tiempo con ella. Y esta estructura o estas ideas nos hacen creer que, pues sí, nosotros no tenemos nada que aportar. Nosotros no somos valiosos. Las valiosas son ellas y nosotros tenemos que compensar con acciones, con dinero, con humillaciones. Con aguantarse, ¿no? Un hombre se aguanta. Por eso, ahí es donde entra una de estas contradicciones que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dicen, hombres, expresen lo que sienten. Y cuando expresan lo que sienten, no me gusta que putees. Ah, qué machista. Hombres, expresen lo que sienten. No me gusta que sigas viendo a tu ex. Ah, qué machista e inseguro. Hombres, expresen lo que sientes. Me hace sentir incómodo que tengas un pasado sexual y promiscuo. Ah, pinche inseguro, machista, controlador. No puedes con una mujer fuerte y libre. Te da miedo y te asusta. Y entonces, así nos boolean y así nos gazlaitean para reprimir lo que sentimos, para reprimir lo que vemos y para reprimir lo que experimentamos. Entonces, hasta aquí todo bien si eso funcionara. Porque dices, bueno, los hombres no tenemos dignidad, ya nos la sacaron. Ya nos la sacaron del sistema en dos generaciones. No tenemos amor propio. Ya nos convencieron de que no valen desde hace dos generaciones. Todos tenemos tíos y abuelos simps. Ya llevamos dos generaciones en donde nos sentimos ya, ¿no? Ya lo lograron, ya funcionó. Se instauró el matriarcado. Los hombres somos la fuerza trabajadora. Somos los esclavos. Ese es el sistema en el que vivimos. No lo podemos cambiar. Porque a los hombres nos gobierna la verga. Y a los hombres nos gobierna la atención femenina. Y a los hombres nos educan las mujeres. Y nos educan para servir. Es obvio, ¿no? O sea, ¿alguien lo ve distinto? Pero bueno, pues tengan cuidado. Porque ya saben que en el mundo moderno y el progresista, los hombres no tenemos derecho a reír. Dice Jesús Arellano, Lucho... Ah, lucho contra mi cabeza. Pensé que me decía Lucho a mí de Luis. Lucho contra mi cabeza. Hago lo que tengo que hacer a pesar de no querer y cumplo. Pero la tristeza no se va. Y no entiendo su origen, pero no me suelta. Pues entonces haz un ejercicio de entender el origen. Es importante rastrear cuál es esa tristeza, cuál es esa expectativa. Por eso ayuda mucho la meditación. No luches, déjala... No hagas, pero no luches. Hay una diferencia entre hacer lo que tu tristeza te dice y observarla. Dejarla entrar a ver tristeza. Date un día, date un día solo para eso. Ábrele la puerta. A ver tristeza, ven. ¿Qué tienes que decirme? Las emociones comunican cosas. Las emociones es la forma de tu cuerpo de comunicarte cosas que son importantes. Son alarmas. Las emociones son alarmas de tu cuerpo. Oye, cabrón, estás muy solo. Puedes ser una. Oye, cabrón. Y tienes que tú rastrear. ¿Qué es esa alarma? Ya que sabes qué es la alarma, la alarma va a seguir un rato. Ya déjala, pero no la ignores. Más bien trata de ver qué es. Por eso no se va. Hay un montón de mamás que educan a sus hijos a servir a una mujer, aunque no sea ellas. Hay muchas que los educan a servir a una mujer que sea ellas. Pero hay muchas mamás, y pónganlo en los comentarios si hay alguno de ustedes que tiene una mamá que les dice que se tienen que arrastrar con su mujer y los manda al matadero y los obliga a humillarse. Entonces la que nos educa, nos educa para siempre bajarle la cabeza a lo femenino, para siempre atacar. Ahora, si alguien se atreve a levantar la voz en contra de esto, de este sistema, pues es tu responsabilidad atacarlo, ¿no? El caballerito que sale y dice ¡Ay, no, te mach! ¿Qué no tienes mamá? No hables así de las mujeres. No podemos hablar de eso. Entonces nos educan para ser esclavos. Nos educan para que te digan qué hacer, para que toda tu vida vivas buscando esa validación. Y es hasta ahí. Hasta ahí está muy bien. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando no funciona. Ese es el problema. Ese es el tema. Que entonces hay hombres que dicen ¡Ok, yo voy a ser el caballerito perfecto! Yo voy a ser el hombre amable. El hombre que se aguanta todo. Que se calla todo. Que se guarda todo. Que trabaja duro para tener dinero. Que trabaja duro para tener estatus. Y todo se lo da su morra. Yo voy a ser el hombre que renuncie a mis amistades. Yo voy a ser el hombre que renuncie a mi familia. Yo voy a ser el hombre que renuncie a mis sueños. Por darle toda la felicidad a una mujer. ¿Y cuál es el acuerdo? Si hago eso, esa mujer me va a amar. ¡No! ¡Mi compa! ¡Lo engañaron! ¡Lo timaron! Vamos a hablar un poquito de la importancia de darle los horarios correctos a las cosas. Un poco hablando de encontrar el horario correcto para el live. Es decir, no es lo mismo ir al gimnasio en la mañana que ir al gimnasio en la noche. Tu cuerpo no está en el mismo estado. No es lo mismo meditar en la mañana que meditar en la noche. Tu cuerpo no está en el mismo estado. No es lo mismo, por ejemplo, salir. Y es esta idea que les decía yo con los días de la semana. Organizar tu día y organizar tus horarios. Por ejemplo, no es lo mismo salir con una morra en lunes que salir en sábado. Porque si ella el sábado no está ocupada, es que el sábado va a salir con alguien más. Es la jerarquía. ¿Cómo jerarquizamos nuestra semana? ¿Y cómo jerarquizamos nuestro día? ¿Qué es la hora importante? ¿Cuál es la hora importante? ¿Cuál es la hora de desarrollo? ¿Cuál es la hora de mejora? ¿Cuál es la hora de descanso? ¿Cuáles son las horas de descanso? ¿Cuándo el cuerpo descansa de forma óptima? Esto que nos pasó, bueno, a mí me pasó. No sé si a ustedes les pasó, me contarán. Esto que pasó en la pandemia. En donde todos empezamos a cambiar nuestros horarios. Nos volvimos nocturnos. No nos daba el sol. La gente que trabaja en sus computadoras. La gente que trabaja en oficina. ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cuándo te da el sol? La gente que escribe de noche. La gente que escribe de día. Y es importante, ¿por qué? Porque uno de los problemas de atención que se nos están generando por los celulares y por las redes es que interrumpimos nuestras actividades todo el tiempo por tonterías en redes. Por tonterías en el celular. Estás trabajando y te metes a ver si tienes mensajes. Te metes a ver qué nuevos hubieron, qué nuevo chisme hay de la casa de los famosos. Y eso te rompe el flujo. Un tema con el modo guerra que yo he tratado de comunicar es la cuestión del enfoque. El estar enfocado a algo porque esta es la hora de eso. Esta es la hora del gimnasio. Entonces estoy en el gimnasio. Y luego es la hora del trabajo. Y entonces estoy en el trabajo. Y luego, si quieres, tienes la hora de ver TikToks. La hora de ver el live del Temach. La hora de contestar mensajes. Pero que lo organices. Porque si no, pierdes la capacidad de enfocarte. Es lo que yo siempre les he dicho. Ese es tu superpoder. La capacidad para enfocarte. La capacidad para decir, ahorita no es hora de pelearme con mi tía porque algo vio en Instagram. Ahorita es hora de trabajar. Ahorita no es hora de pelearme con mi morra porque anda coqueteando en redes. Porque ahí es donde se va, ¿no? Hay veces que, o más bien hay cosas que es fácil posponer. Hay cosas que es difícil. Como tu morra coqueteándole a su mejor amigo en redes. Tú dices, ahorita lo tengo que arreglar. No, mi compa. Esa es una de las trampas clásicas femeninas de atención. Distraerte. Distraerte cuando estás haciendo algo importante. Y ojo, porque si permites que te distraiga, ella se va a dar cuenta de cómo distraerte y lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Entonces tienes que saber cuándo no es el momento de accionar. Pero voy a hablar de los papás que se aprovechan y que utilizan a sus hijos para explotarlos. Y hay todo tipo de explotación y muchos papás y mamás prostituyan a sus hijos. Y muchos están viendo que se emparejen para mi beneficio. Cuando tienen un niño, la expectativa es que ese niño se vuelva bien cabrón. Cuando tienen una hija, y esto está mal, pero así es, y así lo ven la mayoría de las familias. Cuando tienen una hija, la expectativa es que se case con un padre bien cabrón. En lugar de fomentar en la morra que sea bien cabrón a ella. No, le fomentan que se case con alguien bien cabrón. Y que ese bien cabrón les ayude. Entonces cuando las hijas están con un pendejo. A veces la hija está bien feliz con un pendejo y las mamás le andan buscando otro. Pero de nada sirve. Si la hija está feliz con el pendejo, aunque la mamá le escoja uno nuevo, la hija se va a quedar con el que está feliz. Porque entonces haces todo eso, y esa morra no solo no te ama. Empieza a suceder un mecanismo, porque hay algo que pasa del otro lado que muchos de ustedes no se dan cuenta. Y es que el hecho de que cada vez más le enseñen a las morras que las reglas no aplican para ellas. Que cualquier persona que les está planteando un tipo de regla, un tipo de acuerdo, o un tipo de responsabilidad, es un macho opresor patriarcal. Y tienen que pelear contra eso. Porque ese es el punto, ¿no? Dinámica marxista, opresor oprimido. Si tú algo no te parece, si tú, por tus huevos, por tus ovarios, si algo a ti no te gusta, tienes que pelear contra eso. Eso es lo que les han enseñado, ¿no? Por eso defienden a Galamontes cuando tiene desplantes violentos y dicen, pues es que se está defendiendo. Es que tú quieres a las mujeres calladitas. Tú quieres que no nos defendamos. ¿Defendamos de qué? ¿Defendamos de qué, no? Porque ellas viven en esta historia en donde los hombres y las mujeres somos enemigos y ellas se tienen que defender. Y entonces empieza a pasar un mecanismo de pareja que es muy recurrente, que es el de la mujer a la defensiva, porque cree que se tiene que defender, porque le dijeron que es una víctima, porque le dijeron que los hombres son sus enemigos, porque le dijeron que los hombres las detestan. Es impresionante cómo convencieron a la mujer de que los hombres las odian. Cuando al mismo tiempo tú ves que todos los hombres se desviven por las morras. Dan la vida por las morras, hacen todo por las morras, se autodestruyen por las morras, se vuelven adictos por las morras, renuncian a sus sueños por las morras, renuncian a sus amigos por las morras, renuncian a su familia por las morras, renuncian a sus hijos por las morras, educan hijos ajenos por las morras. Pelón, no sé qué pasó Empecé a salir con una morra del trabajo Desde un principio le dije que solo nos íbamos a comer a escondidas Porque no ando con morras de la chamba Ella empezó a invertir tiempo, dinero en mí Si ya saben que son sensibles Pa' qué cogen con... Si ya sabes que te enamoras, pa' qué la besas Si te vas a enamorar, no te la cojas, mi compa A ver, pásate el que sigue Empezó a tratarme bonito y me enamoré Y ahora ya valí verga Ahora ella sale con otro vato y yo con otra morra Hace unos días salimos y vio en mi teléfono fotos de la otra Se enojó y me dijo que solo estaba fingiendo sus emociones Pero yo nunca he sentido nada por ella, solo me la paso chido Dile, no, no estoy fingiendo Eso se lo hubieras dicho a ella Esa hubiera sido una respuesta épica Tú solo fingías lo que sentías por mí No, yo nunca fingí Yo siempre te dije que nunca sentí nada por ti Yo nunca fingí sentir nada Yo siempre fui honesto de que no sentía nada Hubiera estado verguísima Verguísima Pero no hay huevos No hay huevos Yo entiendo que los regañan por decir la verdad hoy en día Pero qué tanto es tantito, mi compa Qué tanto es tantito decir no Yo nunca sentí nada No necesitaba fingir Pues es que la compet... Y siempre se los he dicho La competencia prende Las morras se prenden bien cabrón cuando hay competencia Cuando te ven enamorado de otra Es cuando más quieren Mi compa, las morras sienten cuando ya te están perdiendo Sienten cuando ya... Por eso viene el examen La morra siente cuando ya está perdiendo el control sobre ti No tengo cómo demostrarlo, pero tampoco tengo dudas No tengo pruebas, pero tampoco dudas La morra sabe cuando tiene control sobre ti Le vales verga El día que pierde el control sobre ti Ese es el día que se te aparece ¿Y ven lo que les digo de las deudas? No, mi compa Mi compa, las morras hay que tratarlas como si se fueran a ir mañana Si la quieres un chingo La aprecias un chingo Dale lo que tienes No te endeudes No le des lo que no tienes No le des lo que no tienes Dale lo que tienes Así sí se va Porque es culerísimo Los hombres que le dan lo que no tienen a una morra La morra se va y el vato sigue pagando Es como si siguieran manteniendo a la morra a distancia Yo conozco un chingo de vatos que siguen pagando el celular que le regalaron a la morra Ya ni están con la morra Pagando el carro que le dieron a la morra La casa que le dieron a la morra Tarjetas que le dieron a la morra Viajes que le dieron a la morra Y ya ni están con la morra Es tan triste ver a los hombres pagar esa vieja deuda La deuda del Simp Es muy triste la deuda del Simp Muy triste No se endeude para que cuando le Para que cuando lo manden a la verga no le pase eso Hubo un momento incómodo Por algo que pasó En medio acto Al hacerlo No veía muchas expresiones en ella Ni sonidos Al terminar le pregunté por mensajes Si le había gustado ¡Noooooo! ¡Mi compa! Nunca pregunten si le gustó ¡Nunca! Es ese error de principiante Nunca pregunte si le gustó ¡Ay, mi compa! Me dijo que sí ¿Pues qué te va a decir? No Que le gustó la Tokyo Special Y sintió rico todo La Tokyo La Tokyo no abandona La Tokyo no falla Pero a mí no me cuadraba Porque no vi mucho placer en ella Pues también pasa eso Tienes que dejar que El placer de las morras Es mucho más profundo Y amplio que el de los vatos Las morras sienten más Tienen una escala mucho más amplia Los vatos Nuestra escala es como de 3 La morra la escala es como de 20 Entonces ponle que la llevaste un 3 Pero la puedes llevar a un 4 Un 5 Un 6 Tienes Si se hace realidad tu fantasía De que te quieres casar Tienes toda la vida Para llevarla al 20 No la quieras llevar al 20 El primer día Demash Te sigo de 3 años atrás Después de una ruptura Me cambió por un señor con dinero Te comencé a ver Y me puse modo guerra Ahora tengo mi propia casa Se la regalé a mi mamá Tengo mi carro nuevo Y en diciembre construiré otra casa Estoy con una nueva pareja Que me motiva Pero sigo tus consejos de siempre Agüevo, mi compa Me dejó por uno con dinero Y ahora el del dinero soy Y yo Eso es ser verga Y no mamadas Me dejó por uno con dinero Y ahora yo tengo más dinero Que ese cabrón Y tengo una morra Que no me dejaría por dinero Eso es ganar Eso es lo que se aspira Que tengas dinero Y estás con una morra Que no esté contigo por el dinero Que tengas estatus Que tengas habilidad Y que no estén contigo por eso Y estar con alguien Que estaría contigo En las buenas y en las malas Solo dicen Estas son las mujeres más bellas Porque mi papá las admira Mira cómo admira Fíjate cómo usan ese término Piensan que un hombre Que le atrae una mujer sexualmente La admira por su belleza Cuando hablamos de only faneras Las morras dicen mucho eso No, no, no Todos esos hombres Me admiran por mi belleza No, te admiran por tu belleza Les estimulas el chilillo Como todas las otras morras Pero a ti es a la que ven más fácil Lo que siempre les digo Los vatos que siguen a un chingo de morras O las morras que tienen un chingo de seguidores No es porque sean las más bonitas Es porque tienen la apariencia De ser más fáciles Es porque son las que más muestran Pero no es la que los hombres admiran Los hombres admiran a la que tiene Poquitos seguidores Los hombres admiran a la que tiene Sus redes sociales privadas Los hombres quieren andar con una morra Que es mucho más recatada Aunque van a seguir a la mostrona Los hombres prefieren relacionarse con una morra Que es mucho más exclusiva Aunque si tienen la oportunidad Se van a coger a la más putona Eso los hombres lo entendemos perfecto Las morras no lo entienden Entonces Se genera esta imagen Y se genera este aprendizaje Y esto se los digo para lo mismo Si tu suegro es putañero Cuidadito mi compa Red flag Red flag Y es triste Porque las morras van a decir Vete a la verga Me están descartando Porque mi papá hace mamadas Así es la vida Yo a mis compas Los voy a proteger de todo Y les voy a decir todo Ya ustedes sabrán Que deciden y que no Pero es importante que lo sepan Es una red flag Es una red flag Porque entonces La morra de forma inconsciente Y sin entender Por qué Va a buscar ese tipo de Admiración Porque le va a hacer falta De su papá No quiere decir Que va a buscar ese tipo de admiración De su papá Eso ya está muy torcido Que las hay Las hay Pero no En general no es así Como opera el mecanismo Este Electra Como opera Es que Quiero La experiencia Si el papá Le ponía el cuerno a la mamá Con Las morras Porque eso es lo que hacen Fíjate como en las narrativas De las morras Así como yo les digo Puede ser El del gusto O el del gasto Hay dos personajes El pendejo O el que le gusta Tú decides quién eres Bueno las morras Tienen una narrativa similar La esposa o la puta Porque una mujer violenta Cuando le dan un bebé Y le dicen Es tuyo para que hagas lo que quieras ¿Qué hace? Una mujer que piensa Que es el centro del universo Y que todo el universo Está ahí para satisfacer Sus más salvajes deseos Y le dan un niño Y sale de ella Que va a pensar Es mío Es mío para yo hacer Lo que yo quiera con él Ojalá eso fuera lo peor Ojalá que el abandono Fuera lo peor Lo verguean Lo violentan Y luego ¿Qué hacen? Lloran Porque se sienten culpables ¿Y qué le pasa al niño Que crece en ese entorno? Porque el papá Ya lo divorciaron hace años La morra es violenta Con el niño Y luego Llora y se victimiza Porque fue violenta con él La que sufre soy yo ¿Y qué siente el niño? ¿Cuál es el instinto natural De un niño Cuando ve llorar a su mamá? No llores mamá Y ahí va el niño A pedirle perdón a la mamá Porque la mamá Lo violentó a él Y se sorprenden Que luego los hombres Andan pidiendo perdón Cuando sus morras Les ponen el cuerno Pues y eso aprendieron Desde chiquitos Crecieron en una casa Donde la jefa Los violentaba Y luego le tenían Que ir a pedir disculpas A la mamá Porque ella los violentó Y de esto no se puede hablar Esto es así Súper políticamente incorrecto Ahorita me estoy aprovechando Que todo mundo Se va a clavar A hablar mal de mí Porque salí en la rosa De Guadalupe O en como dice el dicho No sé qué fue Que me hicieron un capítulo Y ahorita eso va a ser El trending topic Hace dos semanas Tuvimos sexo Por primera vez Sentí que no le gustó Del todo Ojo La primera vez Es que también Este es otro de los problemas De la hipersexualización Que pensamos Justo Vemos el sexo Como manejar un carro Como si fuera Una cosa de ejecución Y sí Tiene un elemento De ser Hay que ser buen conductor Y yo les enseño La Torquia Special Y ustedes tienen que encontrar Su forma de tener Un buen Un buen ángulo De acercamiento Un buen gancho Tienen que aprenderle al meneo Tienen que encontrar Su forma de ejecutar bien Pero es una experiencia También de compatibilidad Es una experiencia De comunicación El ser buenos Para comunicar Los hace buenos Para acoger El saber leer a la morra El saber expresar Todas las herramientas Que yo les doy Mira Saque clip de esto Un beneficio secundario De saberte comunicar De tener buena comunicación Buena comunicación emocional Es que te va a ser bueno En la cama Porque es un proceso De comunicación Pero también la repetición Te hace bueno en la cama A la primera Es más difícil Que a la segunda A la tercera A la cuarta Conforme vas conociendo A la morra Porque a las morras Les gustan cosas distintas Todos los hombres simps Que están en la friendzone Tienen la fantasía De que la morra Un día Ella los busque Ella los llame Ella los invite Y pasa En el momento En que tú la dejas de buscar En la mayoría de los casos Ella te va a buscar No siempre Pero si tú la dejas de buscar Y ella no te busca Te da la respuesta Que quieres A esa morra Le vales verga Esa morra Te reemplaza así No te lo va a decir Pero te lo está diciendo Con sus acciones Por eso les digo Hazle caso a lo que hace Y no a lo que dice Para esa morra Eres irrelevante Si le dejas de hablar Su vida no cambia En lo más mínimo O por lo menos No lo suficiente Como para hacer algo al respecto Porque las morras de 2024 Porque las morras de 2024 Empoderadas Hacen algo al respecto Si su vida no les gusta Hacen algo al respecto Si el vato que les gusta No las pela Hacen algo al respecto Aunque esté casado Entonces Es importante Que aprendamos a distinguir Cuando le importas Y cuando no le importas A una morra Dematch ¿Cómo mandarla a la verga De forma elegante Y paciente? Pues dígale Que Ella Que ya que se conocieron más Te das cuenta Que no son compatibles En muchas cosas Algo que funciona muy bien Sobre todo En la comunicación Con las demás personas No tiene ningún sentido Que le digas Que ella está mal No me gusta Porque te encuerdas en redes Bien puede ser Tenemos valores diferentes En cuanto a A la comunicación En redes sociales Y a mí Me gustan cosas Como un poquito más Más a la antigüita Y ella sí te va a insultar Y te va a decir Que eres un machista Pero entonces Ya es ella La que la caga Tú puedes siempre Mantenerte en un lugar En donde a ti No te gusta Está muy bien Que ella lo haga Está muy bien Que ella así sea A ti no te gusta Y tú ya no quieres Seguir una relación Con ella Ya no quiero seguir Este camino Y eso es como Responsabilidad afectiva Que le digas A una morra ¿Sabes qué? Ya estuvo No me late esto No me late esto No me late esto Que tú haces Y es tu pedo Yo no te voy a decir Qué hacer Qué no hacer Pero yo para mí En mis relaciones Yo no quiero eso O yo no me quiero relacionar Con una morra Que haga eso Y te va a tra... Si le gustas a la morra Las morras Las morras no te dan permiso Es muy cagado Como los hombres Creemos que necesitamos Que nos den permiso Para irnos Las morras no La morra te deja botada El ghosting solo aplica Si eres hombre Las morras ghostean Si está Si es morra Ella está en todo su derecho De no contestarte Pero si eres hombre Es ghosting Pero tú estás En todo tu derecho De comunicarle Que ya no vas a estar ahí No necesitas pedirle permiso Para terminar las relaciones Es como un error masculino Muy común Quieren que ella Les dé como la bendición Le explican Y creen Y se sacan un chingo Y luego no pueden Yo me acuerdo Había vatos Cuando daba asesorías Porque justo Íbamos agendando Íbamos progresando En la historia Y la mandaste a la verga Mi compa No, no pude ¿Cómo que no pudiste? Sí, le dijiste Lo que platicamos Sí ¿Y luego qué pasó? Pues me dijo que no A la verga ¿Cómo que te dijo que no? Así No les dan permiso Las morras No, eso no es cierto Eso está bien Yo me puedo seguir Y aparte no cambia nada Todavía dijera No, ella se comprometió A que ya no va a subir fotos En calzones al Instagram Y por eso seguimos juntos No, ella dice Tú estás mal por creer Que eso está mal Yo lo voy a seguir haciendo Y no me vas a terminar Por eso No me puedes terminar Por eso Ah bueno, no puedo Dice el vato Ya sigue con ella No, mi compa Mándela a la verga Usted tiene todo el derecho A decirle a la morra Yo no quiero estar aquí Aquí Eso es la autonomía Todavía tenemos autonomía A los hombres Quién sabe cuánto vaya a durar Pero todavía tienes la autonomía De si no quieres estar ahí Decir yo no quiero Pero soy la mujer perfecta Pero no quiero ¿Por qué? Por lo que sea No quiero Y tú tienes derecho A decir no quiero Y a irte Tú también puedes decir que no No, no también es no Cuando lo dice un hombre Vote por el temach El temach ¿Qué tan importante Es el sexo en una relación? Muy Cuyo objetivo es casarse Formar una familia Y pasar el resto De nuestros días juntos Llevamos dos meses No mames Mi compa ¿Cómo puede ser Que en dos meses Ya creas Que se van a casar Y que van a vivir juntos Aparte Cada vez más El pedo de la hipersexualización Y la promiscuidad Ha hecho que el estándar O la expectativa En la experiencia sexual Sea altísima En los dos Hombres y mujeres Como ya tienen más experiencia Cuando llegan al matrimonio Como en redes sociales Se habla un chingo De todo lo que debería pasar En tu vida sexual Esto les pasa a los dos Es importante puntualizar Que esto les pasa a los dos Porque a los hombres También les empieza a picar Un chingo este pedo Conforme llevan más años de casados Les empieza a picar un chingo El pedo de la diversidad Y entran en pedos De abrir la relación De volverse swingers Porque tienen la expectativa De tener un chingo De experiencia sexual Lo mismo les pasa a las morras Generan un chingo De expectativa De todo lo que tengo que vivir Todo lo que no he vivido Todo lo que tengo que sentir Hay un chingo de experiencia Ya sé que crees Que no va a funcionar Me vale verga Siga adelante Siga empujando Y confíe un poquito En la voz de este viejo pelón Que le dice Va a llegar Ahí está Después de ese esfuerzo Después de esa colina Todavía le falta un poquito más Pero si este es el camino Así que camine mi compa Y no desespere Porque va a llegar Me está calando mucho Que la sueño Y si me siento de bajón Y me jode la falta de cariñoso Ya sé mi compa El problema es que no dimensionamos Lo mucho que duele a la salida Lo mucho que duele Cuando termina la relación Y yo sé que tú dices Ya, ya me harté Ya Sí, ya sé Ya sé mi compa Siga adelante Va a pasar Todavía no Va a pasar Va a haber un día Te lo juro Te lo juro Que va a haber un día Donde te vas a despertar Y vas a hacer un chingo De cosas bien contento Y no te vas a acordar De ella en todo el día Va a llegar épocas Donde van a pasar meses Y no te vas a acordar Que ella existe Pero es un proceso Esos espacios Te los vas a ir ganando Entonces la morra dice A ver, a mi mamá La hacían pendeja Mientras mi papá iba Y se gastaba el dinero Con esas morras ¿Quién voy a ser? ¿La mamá? ¿Abnegada? No Voy a ser la otra La que sí tenía su atención La que sí tenía su cariño La que tenía su dinero Porque ahí también Así influye un poquito Esta cosa De La atención y el dinero No es que la morra Quiera dinero Pero esta idea De que el hombre Gasta dinero en la mujer Que ama Y si no gasta en ti No te ama Entonces la morra Quiere el dinero No por el dinero per se Sino porque el dinero Significa atención Entonces hay muchas morras Que quieren Que gastes en ellas Para que no gastes en otras Hay muchas morras Que quieren tener tu dinero No porque quieran el dinero Sino porque quieren La atención Quieren el dinero De los hombres Porque si todos gastan en mí Quiere decir Que todos me aman No necesariamente No necesariamente Y esa es como La falacia del OnlyFans Vamos a llamarle Falacia A los mamadores Que les gusta decir A Dominem Y ponerle nombrecitos A las falacias Falacia OnlyFansem La falacia OnlyFansem ¿Cuál es? Que el vato Gaste en ti No quiere decir Que el vato Te respeta No se entienden Mi compas Estoy haciendo barras Dele duro Dele duro Una más por el temach Siempre 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 Que estén levantando fierros Levantando pesos Ya que contó Sus 10 Sus 12 Sus 15 No sé cuántas Hagas Sus 8 Acuérdese de mí Mi compa Una más Por el pelón Y una más Una más Hace la diferencia Una más Va a ser siempre La diferencia Mi compa Ayer cumplí un año soltero En celibato total ¿Y a poco no se siente Bien verga? En paz Tranquilo Sí, mira Con mucha paz Y tranquilidad Billetes Y viajes Sí, la doble B Lo más increíble Es que no he enfermado De nada En todo el año Puro poder Saludos Ya me dio una curiosidad ¿Será que los solteros Viven más? ¿Será que sin el estrés De una morra Regañándote todo el día? Digo Los que te están Con morras regañonas Porque eso sí Yo estoy seguro Que un vato Con una morra mala Vive menos Que un vato Con una morra chida Pero la pregunta Del millón sería ¿Un vato solo? ¿Será que vive más? ¿Ustedes qué dicen? Hola mi pelón Tengo un problema Y es que permito Que la gente Me falte el respeto ¿Qué puedo hacer Para cambiarlo? Lo quiero mi pelón Llevo 70 días De nofap ¿Ya ve? ¿Ya ve la diferencia? Muy sencillo Dilo Cuando alguien te falta El respeto Dilo Y la gente No lo acepta La gente no acepta Cuando le dices Eso es una falta de respeto Te dice No No fue mi intención Vale verga Si es tu intención La gente Sobre todo las morras Están muy confundidos Con intención y acción Que es lo que expliqué En el live de lunes Por si no lo vieron Vayan a verlo Esta idea que tienen las morras De que la violencia Es justificada Si hay violencia previa Nada justifica la violencia Está mal la violencia previa Pero el hecho De que tú Te defiendas No te exime De la responsabilidad De ejercer violencia Hablábamos del tema Este de Adrián Marcelo Pues ella se defendió Y que igual lo violentó Igual dijo cosas bien culeras Igual fomentó Que violentaran a su esposa Pero La gente No No entiende eso O sea Cuando la gente Te falta el respeto Cuando la gente Te violenta La gente no asume Que está siendo violenta Culera Y respetuosa La gente dice No fue mi intención Y que Me agrediste Me ofendiste Me faltaste al respeto Dile Eso que acabas de decir Dilo Atrévete a decirlo Dile Eso que me acabas de decir Me faltó al respeto Y si sigues faltándome al respeto No te voy a hablar Me voy a retirar Ya será tu decisión Cuál es la consecuencia Tiene que haber una consecuencia Y si la cantas La cumples No Amenaces con algo Que no estás dispuesto a cumplir Me vuelves a faltar al respeto Y no te vuelvo a dirigir la palabra Y te van a volver a faltar al respeto Porque así es la gente irrespetuosa Como no quieren asumir Su responsabilidad De lo que hacen Lo calan Para ver si lo vas a hacer Te ponen a ti la responsabilidad Y lo tienes que hacer Así se educa a la gente Mandándola a la verga Ignorándola No dándole atención No dándole facilidades No dándole amistad Tu amistad es valiosa Tu atención es valiosa